Música Hola es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes trayéndolos este nuevo video hoy se trata de compartirles sobre este labial o gloss como lo llames de la marca Maybelline se llama Super Style Super Style 24 color, quiere decir yo pienso que quiere decir 24 horas o no se que indique que dice 24 miren es así tiene a un lado su aplicador así y este es lo que contiene el color de labial y al otro lado tiene esto le jalas y es como si fuera otro labial pero este viene siendo ya el brillo, la terminación ahorita les voy a mostrar como trae de un lado y trae de otro y ya lo tapas y queda así ¿saben que opino de él? que es muy bueno y me gusta mucho ¿por qué? porque te dura todo el día si cumple lo que dice aquí de 24 si tú no te lo quitas en la noche que duermes con él vamos diciendo no te limpias ni te desmaquillas ni nada te lo dejas en tus labios te amanece otro de igual y que es lo bueno de esto que no reseca tus labios porque yo he probado otros he probado el de Coverhill que también es de larga duración y si dura y todo pero tiene unas cositas que no me gustan después les voy a hacer también una reseñita sobre él ahorita les traigo este de Maybelline para que lo conozcan y lo vean lo voy a aplicar para que vean se hace esto lo sacas y se desliza muy a gusto se siente muy a gusto al aplicarlo miren ahí ya va quedando listo ya de ratito yo me lo aplico el segundo ya este otro cuando se siente como pegajosito como que ya seco porque como que se va impregnando en tus labios y va como secando y ya como que ya sientes ya seco y te queda mate ya va quedando como mate miren así así se ve sin el otro que todavía no lo aplicas ya cuando le aplicas esto agarra otra formita diferente porque se ven tus labios como humectados y ya brillositos y ahorita se está empezando a secar y estoy sintiendo yo así como pegajosos mis labios pero cuando aplicas este otro se quita lo pegajoso ya ni te acuerdas de que lo sientes así porque tengo yo un labial que me lo pongo y pasa lo mismo se siente pegajoso pero todo el día lo traes así como pegajoso y andas muy incómoda muy desagusto con tus labios y este no este te lo aplicas y ya queda muy bien miren ya voy a poner este si fijan la diferencia que como queda miren como está ahí ahora el brillo que va agarrando aquí que ya tiene listo miren que bonito bueno a mi me gusta por eso lo estoy diciendo verdad queda muy bonito muy bien ya ahorita ya no sientes pegajoso no sientes nada en tus labios ya lo sientes como mectados muy a gusto ni tampoco grasoso ya ven que hay unos labiales que sientes como todo el rato como una cosa incómoda también muy muy grasoso muy cremoso como desagusto bueno a mi no me gustan tan grasosos porque lo siento como desagusto andar todo el día así y también tan resecos tampoco y este me gustó muchísimo se los recomiendo se los recomiendo bastante y claro que con gusto cuando se me termine voy a volver a comprar incluso quiero buscar otros colorcitos porque este es el único que tengo lo tengo para probarlo a ver que tal dije ya si me gusta pues busco otros tonos diferentes y si me gustó o no me gustó me encantó se los recomiendo muchísimo y es un pequeño video que les quería traer porque una de mis suscriptoras me comentó en uno de mis videos que yo lo usé en un maquillaje que si cumplía con pues con las 24 horas que dice aquí y todo si, si cumple la verdad que si si te te da mucha durabilidad no se te llega a quitar comes lo que sea y no se quita si dura mucho y sientes tus labios después nada más lo único que pasa como que se opaca un poquito más el brillo que tienes se quita un poquito más como que el brillito no te queda así tan fuerte el brillo pero no se te llega ni siquiera a marcar de aquí hay muchos que se marcan que se te ve aquí como ya marcado un pedacito sin tono o así no, este no este queda muy bien y ya lo tengo comprobado por eso se las hice porque ya lo he probado muchas, muchas veces espero les haya gustado y déjenme en sus comentarios por favor si tú ya lo has usado como te te ha parecido te ha gustado y es un gusto estar con ustedes suscríbete a mi canal y si ya estás suscrita o suscrito gracias nos vemos en el próximo video mi canal de todo un poco 23 adiós